... ...estoy en una nube ahora mismo, es que no me lo puedo creer... ...no me lo puedo creer... ...pero ya las tengo aquí... ...este año en la Comunidad de Madrid han entregado 536 viviendas... ...del grupo de especial necesidad, sumando Ibima, Iris y Cáritas... ...y de vivienda joven 440 viviendas... ...o sea que son alrededor de mil viviendas a gente necesitada... ...vivemos en casa de mis padres... ...y dormíamos las tres en la misma habitación... ...cuando me llamaron yo pensé que era pues para entrar en un sorteo o no sé... ...y ya cuando me dijeron que no, que la vivienda era mía si yo la quería... ...ahí ya pues como que no me lo podía creer... ...me lo contaron, que habíamos sido pues elegidos no para esto y... ...y después de media hora hablando y... ...ya cuando me iba le dije si era una posibilidad... ...y me dijeron, no, no, es que te van a llamar... ...entonces yo no me hice la idea hasta que... ...hasta que me llamaron, ¿no?... ...entonces todo fue una sorpresa. ...es un esfuerzo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid... ...para que esta gente pueda tener vivienda... ...que es un derecho que tenemos todos los brasileños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!